La Fiesta del Fin del Mundo Poldar Mego El telescopio más potente de la humanidad lo detectó. Era una masa orgánica de proporciones colosales, más grande que la luna. Vagaba por la inmensidad del universo sin propósito aparente, hasta que se descubrió que se aferraba a mundos que posiblemente albergaran vida, y los consumía hasta dejarlos yertos. El saber que existía vida en el universo fue una terrible noticia, solo opacada por la trayectoria que seguía el descomunal. Los científicos calcularon que chocaría con el planeta Tierra en unos años. La cuenta regresiva comenzó. A medida que el inmensurable ente se proyectaba al interior del Sistema Solar, las historias de Lovecraft pasaron de ser una horrible fantasía a una innegable verdad. Por otra parte, los gobiernos desarrollaron armas y refugios, guerras y muerte tratando de apoderarse de todos los recursos para sí mismos. La humanidad colapsó. Se inició el holocausto. Las matanzas por el agua y el alimento diezmaron pueblos enteros. Las naciones empezaron a sangrar, convirtiéndose en cenizas y espejismos. La bestia del fin del mundo, llamada así por extremistas religiosos, movilizó masas que en nombre de la desesperanza se unieron al festín de la agonía. Las normas desaparecieron y la sociedad retrocedió a una época barbárica. La ley del fuerte imperó, se perdió a la mayoría de los niños. Varias generaciones quedaron enterradas en fosas comunes sin nombre ni pasado. Por fin los estragos del imposible monstruo devorador de mundos comenzaron a sentirse en el planeta. Su gravedad desató olas y tormentas, abrió la tierra y ésta se tragó los costosos refugios, de los que habían conservado el poder con sangre y vacuas promesas. No quedaba lugar a donde huir, lo que los humanos no acabaron, la propia naturaleza, poseída por fuerzas externas, se encargó de destruir. El agorero destino era ineludible. Meses antes de la llegada del titánico ser, la humanidad se inmoló en un festín de placer y muerte. Fue la llamada a la fiesta del fin del mundo. Un bacanal sin control y restricción, en la que los pocos humanos que restaban en la tierra, ahogaron sus últimos días. Bastaba alzar la vista para ver al coloso. Con sus numerosas y gigantescas bocas, repletas de exagerados colmillos, aquello motivaba a seguir denigrando a la especie, ya no importaba nada. En el último momento, se presionaron los botones rojos alrededor del mundo, y el planeta se llenó de estallidos nucleares, que cubrieron el planeta con nubes tóxicas, de aquí hasta la eternidad. El exorbitante ser, por alguna razón que se desconoce hasta el presente, desvió el último momento sin tocar la tierra, que ahora era un planeta sin humanos, donde nosotras, las cucarachas, hemos evolucionado, siendo inmunes a la reedición, hasta establecernos como la especie dominante de este yermo. ¡Suscríbete al canal!